Si a la vida, no a la violencia, con una flor digo basta. Que todos le demos una flor a otra persona en ese respeto y ese basta ya a la violencia. Eso es algo que lo tenemos que sentir, lo tenemos que vivir y es los vallecaucanos. Lo primero, valor a la vida, respeto a la vida y segundo, basta ya a la violencia. Con esta flor amarilla hoy estamos diciendo no más violencia, no más atentados contra la vida. Que viva la vida y que viva la paz.